No sé muy bien qué voy a hacer, no sé muy bien qué piensas tú, no sé muy bien qué va a pasar, adónde irá todo esto. Mi teoría, qué gusto mejorar, llegamos tarde y con mucho peso. Ellos no están, no hay nadie más a quien culpar que lo nuestro. Pero me quema el reto, aunque esto no es perfecto. Te lo vuelvo a ti, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si quieres, engañamos a todos y digo que no creo en el amor. Y tú, que es tan difícil vivir con una chica del rol. Pero me quema el reto, aunque esto no es perfecto. Te lo vuelvo a ti, una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez. ¡Gracias! 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 Si quieres. Aplausos